Santo del Día 7 de Abril Hoy la iglesia nos invita a recordar a San Juan Bautista de la Salle. Nació en 1651 en Reims, Francia, en una rica familia. Fue educado como tal. Desde pequeño tuvo la idea de ser sacerdote. Al principio su padre se opuso, pero finalmente le dejó y a los 15 años se hizo canónigo de la Catedral de Reims. Viviendo tranquila y cómodamente, a los 19 años se traslada a París para comenzar los estudios que le preparasen para ser sacerdote. En París, conoce a los niños pobres, abandonados en la calle, y junto con otros compañeros, comienza a educar a un grupo de ellos. Estando visitando al convento de las hermanas del niño Jesús, aparecen a Adrián Niel enviado por la señora Maylefer, pidiéndole ayuda para abrir una escuela destinada a los niños pobres y abandonados de Reims. En este encuentro con él, Juan Bautista comienza a descubrir cuál es el camino que Dios le pide que siga. Ayudando a Niel, la Salle tiene el primer contacto con la escuela. Una vez que se hace cargo de la escuela, Juan Bautista busca maestros. Le es muy difícil encontrarlos, porque nadie quiere enseñar a los niños pobres. Por fin, haya algún mutilado de guerra y algunos jóvenes que estaban sin trabajo, a quienes les enseña cómo impartir las clases. Y así, casi sin darse cuenta, la Salle va abriendo escuelas a lo largo y ancho de toda Francia, respondiendo a las llamadas de diferentes personas en distintos lugares. En unos sitios serán escuelas gratuitas para niños pobres. En otros, escuelas de oficios para que los jóvenes aprendan un trabajo y puedan encontrar empleo. En otros, escuelas de maestros para que aquellos jóvenes que quieran serlo, salgan bien preparados antes de dar clase. Y hasta escuelas para delincuentes, ya que estando en la cárcel no hacían nada, y por lo menos en la escuela aprendían algo. Después de crear un legado del acercamiento a Dios por medio de la enseñanza a niños, jóvenes y adultos, La Salle muere un viernes santo, el día 7 de abril de 1719. Hoy en su día, pidamos a San Juan Bautista de la Salle, que interceda por nosotros ante nuestro Señor, para que entendamos y promovamos la importancia de la educación en el desarrollo de un niño y de una sociedad, y cómo a través de ésta también se pueden acercar a Dios. Oramos por todas las personas que hoy celebran el don de la vida. Felicidades por su cumpleaños. También por los que ya partieron a la presencia del Padre. Escríbete a la persona en los comentarios y nombra a esa persona especial. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros.